No pongo excusas pa' verte Mejor que nunca llegar tarde Yo tampoco quiero perderte Pero tienes que bajarle Porque baby siempre te desesperas Si no te contesto Pero yo tengo el código secreto Eso lo aprende en la calle Sigue real y nunca te cambio por nadie Me desespero si no yo tus textos Solo tú tienes el código secreto No se lo dejo a nadie Estoy en paz, no me falles Muchas cosas que yo hago No las digo ni se ven en el IG Como Ñengo, corazón de Real G A que le tiene miedo, olvide a los celos Que yo soy, tú y yo de los pies al pelo Todos quieren tener A la que no se puede comprar con Chanel ¿Por qué se te hace tan difícil creer? Tú y que tú vas como yo Ya no sé qué más hacer Pa' que entiendas que yo soy tuyo Y tú eres mía Aunque los dos estemos bien lejos Ya de eso, el güey tú también podrías Si quisieras poderme despender Me desespero si no yo tus textos Solo tú tienes el código secreto No se lo dejo a nadie Estoy en paz, no me falles Te desesperas si no te contesto Pero yo tengo el código secreto Eso lo prende en la calle Si es real y nunca te cambio por nadie M7 En el sexto sentido Diciéndome que estás fallando Prende el play por si soy yo maquinando Voy a hacer otra cosa Te voy a estar despedando La mente despedando Si sale solo una rayita Que estoy block Yo estoy clara Que voy a hacerlo sin el lock Solo tú tienes esa clave Que no estás leyendo los mensajes Te escribo otra vez A ver si me contesto Me desespero Y por qué no estoy Aunque pa' ti Yo siempre voy a estar puestado Cora de santo Pero tienes morda Te escribo otra vez A ver si me contesto Me desespero Y por qué no estoy Aunque pa' ti Yo siempre voy a estar puestado Cora de santo Pero tienes morda Te desespero si no te contesto Pero yo tengo el código secreto Eso lo prende en la calle Si es real y nunca te cambio por nadie Me desespero si no yo tus textos Solo tú tienes el código secreto No se lo digo, no, ya Estoy en base, no me falles No me falles No, 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 no V, 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 VII El niño Ló, 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 nai Dulce como cande Dímelo, Nino Yo want a nina Yeah, son los companys Yeah, son los companys Y en el mundo no quiero Yeah, yeah Gris Jelay Javi Music Hey